En este vídeo voy a hablar sobre cómo superar la deficiencia de vitamina B12 y los grandes beneficios para la salud de la vitamina B12. Hola soy Sento, ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. No olvidéis de suscribiros si es la primera vez que nos visitáis y activar las notificaciones haciendo clic en la campanita. ¡Darle al like y compartir el vídeo que nos ayuda un montón! Muchas personas hoy en día se enfrentan a la deficiencia de vitamina B12, de hecho de acuerdo con una gran cantidad de estudios médicos la deficiencia de vitamina B12 es algo que sufre actualmente cerca del 40% de la población y en realidad es una de las vitaminas más importantes de nuestro cuerpo. Si sufres algún tipo de fatiga o bajos niveles de energía esa es una gran advertencia de que tienes una deficiencia de vitamina B12. Si tienes problemas de memoria, pequeños olvidos, despistes, esa es una gran señal de advertencia de que tienes una deficiencia de vitamina B12. Si eres una persona que ha sido diagnosticada de alguna enfermedad autoinmune como la fibromialgia o la fatiga crónica, eso es una advertencia de que tienes deficiencia de vitamina B12. Si tienes anemia o si alguna vez cuando te pones de pie te sientes mareado durante unos instantes o una sensación como que se va la cabeza cuando te detienes, entonces tienes deficiencia de vitamina B12 y esto es muy muy común en muchas personas. Si tienes una enfermedad de tiroides como hipertiroidismo, Hashimoto o fatiga suprarrenal o problemas en la glándula suprarrenal y te estresas con facilidad, esas son señales de advertencia de que puedes tener una deficiencia de vitamina B12. En este video voy a revisar la deficiencia de vitamina B12 y es posible que te lleves alguna sorpresa. Lo primero de lo que quiero hablar es sobre las causas de la deficiencia de vitamina B12. La primera causa de deficiencia de vitamina B12 es no tener un sistema digestivo saludable. En este caso la vitamina B12 se encuentra en nuestra dieta en numerosos alimentos, pero no la absorbemos ni la digerimos correctamente y eso puede deberse a que sufrimos un cuadro clínico conocido como intestino permeable, provocado por consumir alimentos con gluten o demasiados productos lácteos que causarán algo conocido como mala absorción. Esta mala absorción hace que en realidad no estés digiriendo correctamente los alimentos. Mucha gente dice que eres lo que comes, pero realmente somos lo que digerimos y si no estamos digiriendo adecuadamente no estamos preparados para absorber la vitamina B12. Por eso las primeras personas que tienden a tener una deficiencia de vitamina B12 son aquellas personas que tienen problemas intestinales como permeabilidad a las proteínas y problemas digestivos. Por eso si tienes alguna alergia, si tienes algún tipo de hinchazón, gases, reflujo o enfermedad inflamatoria intestinal, eso probablemente llevará asociado que tengas deficiencia de vitamina B12. El segundo grupo de personas que tiene deficiencia de B12 son los vegetarianos o veganos, porque su dieta contiene muy poca o ninguna vitamina B12. La vitamina B12 solo se obtiene de los alimentos de origen animal, no la encontramos en los vegetales, por lo que consumir exclusivamente verduras implica una deficiencia de vitamina B12. La tercera causa de tener un déficit de vitamina B12 es no consumir suficientes bacterias buenas, o lo que es lo mismo, probióticos. Si no tomas alimentos ricos en probióticos de forma regular podrías tener una deficiencia de vitamina B12 y esta vitamina es muy importante para muchas cosas. Los beneficios de la vitamina B12 incluyen la correcta formación de glóbulos rojos que son muy importantes para la energía y la salud del corazón y que también son los encargados de llevar el oxígeno a todas las células del cuerpo y eliminar el exceso de dióxido de carbono. Además, la vitamina B12 es muy importante para la correcta formación y funcionamiento del sistema nervioso. Existen más de 400 estudios sobre la vitamina B12 en los que se relaciona su deficiencia con la ansiedad y la depresión. ¿Cuáles serían mis consejos para superar la deficiencia de vitamina B12 y conseguir una buena salud? Pues, en primer lugar, comienza a consumir más alimentos ricos en vitamina B12. Los mejores serán el hígado, bien sea de pollo o de cordero. También son una buena fuente de vitamina B12 algunos tipos de pescado como el salmón y el atún salvajes. Otra buena fuente serán la ternera alimentada con pasto y el cordero. De hecho, el cordero y la carne de ternera alimentada con pasto son una de las mejores fuentes de vitamina B12. El último grupo de alimentos con vitamina B12 van a ser los productos lácteos crudos. Derivados lácteos como el kéfir, el yogur, el queso, la leche y otros productos lácteos crudos son buenas fuentes de vitamina B12. Resumiendo, en primer lugar, introduce alimentos con vitamina B12 en tu dieta. En segundo lugar, y esto os va a parecer increíble, pues fue un estudio de la Universidad de Stanford el que puso de manifiesto que tomar algún suplemento probiótico mejoraba mucho los niveles de vitamina B12. En general, la gente piensa que si tienes deficiencia de vitamina B12 implica que tienes que empezar a tomar suplementos de vitamina B12 o incluso inyecciones de vitamina B12, pero en realidad, si tomas suplementos de B12 pero esta no se absorbe, no conseguirás nada. Los probióticos te ayudarán a absorber la vitamina B12 que estás tomando, por eso debes comenzar a tomar suplementos de probióticos e incorporar más alimentos ricos en probióticos a tu dieta para mejorar la absorción de vitamina B12. El tercer paso sería restaurar y reparar el intestino, lo cual implica incluir probióticos y eliminar el gluten de la dieta. El cuarto paso sería tomar un buen suplemento. Busca un suplemento de vitamina B12 de alta calidad. Yo os dejaré mis favoritos en la cajita de la descripción. Como veis, corregir la deficiencia de vitamina B12 es bastante sencillo si seguís estos pasos. En seguida notaréis que vuestro cuerpo funciona mejor, incrementáis vuestra energía, mejoráis el funcionamiento de las cápsulas suprarrenales, os encontraréis menos estresados y vuestro humor mejorará. Bueno gente sana, esto es todo por hoy. ¿Tomáis algún suplemento de vitamina B12? Dejadnos vuestra experiencia en la cajita de los comentarios. Si el vídeo te ha gustado no olvides darle al like, favoritos y compartirlo en tu blog o redes sociales. Suscríbete al canal para ver más vídeos cada semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!